Shalom, hemos llegado a Parashat, Tetzavés, para mí una alegría poder compartir con ustedes hoy un poco sobre las vestiduras, sobre todo lo que tiene que ver con estos atuendos, ropajes que llevaban los sumos sacerdotes y qué podemos aprender de allí. Shalom, Jason, Ladudu, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, estamos ahora en Parashat, Tetzavé, ¿qué encontraste en la Cuarta Aliyah? En la Cuarta Aliyah se habla del procedimiento para cuando un sacerdote y el sumo sacerdote va a entrar al servicio, entonces aquí nos habla de tres procedimientos, uno es con los matzah, pero ya más allá de eso queremos ver qué es lo que tiene que hacer para cuando entra el sacerdocio. O sea, los matzah son los matzot, los panes ácimos, los panes sin levadura, eran digamos los sacrificios, la consagración se hacía a través de sacrificios, de ofrendas y luego de esto entonces venía el momento también de el ser investidos. Exactamente. Como ese ropaje que les daría a ellos la apertura a su servicio. Sí, entonces nos encontramos ya en el capítulo 29, verso 5, donde dice Entonces, si vemos en español, si me ayudas por favor. Dice, tomarás las vestiduras, de la cacta et javegadim, y las harás vestir, vejilvastah et javaron. Ese verbo que aparece allí de vejilvastah viene del término, digamos lo de vestir, de que va a ser vestido, y eso es un asunto interesante que es algo que se causa sobre la persona, no es que yo me pongo la ropa, sino que alguien me pone la ropa. Exactamente, entonces aquí vemos un juego de palabras entre traición, que es veget, si quieres me ayudas por favor a verificar. El término de vegedim, veget, ropa, ropaje, es interesante cuando Jason me comentaba sobre la forma que en el hebreo una palabra puede tener diferentes significados, y ese es el caso del término veget, que es el singular de ropa, y dice, en su primera forma, traición o infidelidad, y por el otro lado, ropa, traje, vestido. Y aquí hago solo una pequeña acotación muy interesante, y es que, digamos que la traición o la infidelidad, al conectarse con el término de la ropa, o del traje, o del vestido, está conectado con Adán y con Java. Exactamente. Cuando yo estaba estudiando y te pregunté, ¿esto tiene que ver algo con la primera vez que alguien se viste? Porque bueno, Adán falla, él traiciona a Hashem, en este caso, y él se viste a sí mismo. Pero entonces cuando a Hashem le dice a Yeka, él le dice, ¿dónde estás? De una forma como para que él no sienta miedo, él se queda desnudo delante de Dios, se queda desnudo totalmente delante de Dios. ¿Pasa lo que tiene que pasar con Dios? ¿Él les dice qué repercusiones trajo de traición? Ellos construyeron, o sea, el término en hebreo dice que hicieron delantares, que se cubrieron con hojas de higo. De hecho, algunos de los rabinos dicen que el fruto prohibido era un higo, de ahí que ellos tomaran hojas de la higuera para hacerse sus delantales. Pero cuando el Señor le pregunta, dicen, estábamos desnudos. Y ahí es en donde el eterno consecuencia de ello tiene que vestirlos, y dice que los cubrió con pieles. Es interesante notar que el término es el mismo. Sí, el de vestir, pero ellos les vistió fue con algo que es poder rectificar, la rectificación. Pero aquí, en este verso, cuando a Harón es investido por su hermano Moshe, en unos versos anteriores, en el 28 de hoy, dice, y harás vestidura sagrada a Harón, tu hermano, para honra y hermosura. No para rectificación, la rectificación ya la está haciendo. Pero para este caso, lo está vistiendo con honra y hermosura. Es un ticún del ropaje inicial. Exactamente. Y ahora, de este ropaje que recibe el sumo sacerdote para rectificar esa traición, para rectificar de pronto la infidelidad, y ahora el Eterno nos permite ver un servicio con el que es confrontado a Harón en su primer momento, pero recibiendo, digámoslo, este ropaje que le va a dar lo que conocemos dentro del contexto que la investidura no es solamente ponerle una ropa, sino todo lo que esta figura, digámoslo, en el vestuario representaba como autoridad, como ese sello de Hashem con el pueblo de Israel. En Zacarías 3, también vemos la misma figura, con el sumo sacerdote Yehoshua, que es algo paradójico, la forma larga del nombre de Yeshua, a él se le quitan unas vestiduras que están manchadas, que están sucias. Es un texto muy mesiánico. Exactamente, se quitan esas, y les dice también, tu culpa ha sido quitada, y tráiganle unas vestimentas nuevas, de sumo sacerdote. Y también vemos en Juan, en lo último de sus capítulos, cuando Yeshua viene y hace lo mismo con Pedro. El texto famoso, cuando el Mesías le va a preguntar en tres ocasiones a Pedro, que sí lo ama. Allí nos damos cuenta de la conexión que mencionabas al inicio, y es porque este servicio de consagración tenía tres ofrendas puntuales de panes sin levadura, es decir, estaba ligado con la comida, y después de esa comida era también un poco confrontado a Jaron con su pecado, con el momento del becerro de oro, porque lo primero que tenía que ofrecer a Jaron al ser investido era un becerro, se estaba enfrentando a su pasado. Delicadeza del Eterno también traerle a Jaron, antes de empezar como su sumo sacerdote, el error. Eso nos quiere decir que el Eterno, antes de utilizarnos, nos va a traer eso. La traición, el Begit, para que esa ropa sea cambiada. Pues una excelente reflexión, así mismo va a suceder con Pedro, cuando el Mashiach tres veces le pregunta, están en un contexto también de una comida y de una traición, pero el Eterno nos da la posibilidad de ser restaurados. No sé cómo quieras concluir. Quiero terminar con Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Mashiach Yeshua. Amén. Que aquel que ha empezado la obra en cada uno de nosotros, que es nuestro amado Padre, que tiene misericordia en nosotros, que desea que eso que fue Begit, eso que fue traición, que fue de pronto tu error, tu dificultad, con lo que tú de pronto te sientes incómodo en tu vida, confrontado, es lo que el Eterno va a cambiar. Él se fortalece en nuestras debilidades. Entrégale eso al Eterno, como lo tuvo que entregar a Jarón, como lo tuvo que entregar a Adam, como lo tuvo que entregar Pedro. Ahora es nuestro turno. Sí, y el turno, él va a decirle a la persona que le entrega esa traición, eso que le recuerda su pasado, es tranquilo hijo, no hay nada que perdonar, pero sigue adelante. Sigue adelante, no te quedes ahí. Muchas bendiciones a todos, que tengamos un excelente Shabbat. Fue reflexión de Parashat Tetzaveh sobre la cuarta Aliyah. Shabbat Shalom. Fue reflexión de Parashat Tetzaveh sobre la cuarta Aliyah. Fue reflexión de Parashat Tetzaveh sobre la cuarta Aliyah. Fue reflexión de Parashat Tetzaveh sobre la cuarta Aliyah.